El 23 de noviembre de 1944, la 2ª División Blindada de la Francia Libre, bajo el mando del general Leclerc, adscrita al 2º Ejército de los Estados Unidos del general Patton, entró en la ciudad de Estrasburgo en la región de Alsacia, expulsando al ejército alemán y liberando la ciudad. Estrasburgo fue en particular una ciudad de suma relevancia para la Alemania Nacional Socialista, ya que fue allí donde se estableció un importante proyecto de prestigio que reuniría la punta de lanza de la ciencia alemana, la Universidad del Reich. Esta había sido inaugurada justamente 3 años antes, el 23 de noviembre de 1941, y su propósito fue, según sus propias autoridades, difundir las ideas y el conocimiento nacionalsocialista a Occidente. Para ello, la universidad fue financiada por el Ministerio de Ciencia del Reich y contó con 4 facultades. La Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Facultad de Medicina. Volviendo a 1944, cuando las tropas francesas liberaron la ciudad y tal y como establecía el protocolo habitual, sus unidades ingresaron a diferentes establecimientos gubernamentales de la ciudad en busca de pruebas y testimonios sobre la ocupación. Entre otros lugares, entraron en el Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad del Reich, y allí hicieron un descubrimiento macabro. En el sótano del instituto, los soldados franceses encontraron decenas de cadáveres, ya sean completos o desmembrados, y que cuidadosamente estaban conservados en formol. Tras este acontecimiento inesperado, las nuevas autoridades francesas no tardaron ni un mes cuando el 17 de diciembre dieron luz verde para que una comisión de profesionales médicos realizaran las diligencias pertinentes para el estudio del caso cuya finalidad era investigar posibles crímenes de guerra en relación con los cuerpos humanos encontrados en el sótano del instituto. La comisión médica pronto descubrió que la colección de cadáveres pertenecía al Dr. August Hirth, profesor de anatomía y director del mismo instituto. ¿Quién fue August Hirth y cuáles fueron los motivos por los que almacenó a estos cadáveres en el sótano de su instituto? El día de hoy, seguidores, descubriremos una de las historias que considero más perturbadoras de toda la Segunda Guerra Mundial. La participación de médicos alemanes en experimentos con seres humanos fue un ejemplo particularmente drástico de un pisoteo hacia la ética médica, pero a su vez, un punto de referencia de la bioética moderna. La magnitud de esta práctica fue tal que no por nada el primer juicio posterior al juicio principal de Nuremberg fue precisamente el juicio de los médicos, donde 23 médicos alemanes fueron juzgados y condenados por crímenes contra la humanidad. Aunque los diferentes métodos de experimentación que los médicos realizaron se componen de una larga lista, una manera más sucinta de resumirlas fue según la finalidad que tenían. Así pues, encontramos tres categorías. Experimentos relacionados con la supervivencia de personal militar, experimentos para probar fármacos y tratamientos, y experimentos para el avance de las metas raciales e ideológicas del nacionalsocialismo. Esta última es quizás la más compleja de las tres, pero es la categoría en la que se encuentra el caso de August Heert que vamos a ver. Primero veamos un poco acerca de él y su pasado. August Heert había nacido en Mannheim el 28 de abril de 1898. Fue voluntario en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, donde fue herido gravemente en el rostro en 1916, regresando a su natal Mannheim al año siguiente. Tras ello, inició sus estudios de medicina en la Universidad de Heidelberg y se doctoró en 1922 con una tesis sobre el sistema nervioso simpático en los dinosaurios. Luego, trabajó en el Instituto Anatómico de Heidelberg y en 1925 fue autorizado para enseñar gracias a una tesis sobre las células nerviosas. Tras la llegada al poder de los nacionalsocialistas, Heert se unió a las SS en 1933, ostentando el rango de Hauptsturmführer para 1937, mismo año en el que se unió al partido. Un año antes, en 1936, Heert fue director asociado del Instituto de Anatomía en la Universidad de Greifswald y dos años después obtuvo el mismo cargo en la Universidad Goethe. Hasta este punto, todos sus nombramientos se debían únicamente a sus méritos, ya que desde finales de la década pasada, el Dr. Heert venía contribuyendo con hallazgos significativos al desarrollo de la microscopía de fluorescencia, además de ser el autor del concepto de epiflorescencia. Asimismo, entre 1925 y 1932, participó junto con el farmacólogo judío Philip Eilinga en el diseño de un microscopio de fluorescencia para la observación de tejidos, con el apoyo de la empresa de equipos ópticos SAIS. Ambos construyeron el prototipo en la Universidad de Düsseldorf y lo patentaron en Estados Unidos con sus nombres. Sin embargo, como Eilinga era judío, en 1933 fue expulsado de su puesto en la universidad. Heert renegó de su amistad y de la colaboración con Eilinga y no volvió a tratar con él. Este tuvo que emigrar a Inglaterra donde continuó su carrera científica hasta su muerte en 1952. Desde 1933, August Heert, en su currículum, se citaba como el único diseñador y constructor del microscopio que había patentado con Eilinga. Particularmente, Heert propagó el uso de esta tecnología microscópica en el tratamiento del cáncer y los daños causados por la guerra química. En definitiva, se podría decir que desde el comienzo de su actividad profesional, hasta años antes de la llegada de Hitler al poder, la carrera del Dr. Heert era intachable e incluso de admirar. Hasta 1940, Heert tenía un buen currículum de investigación, con 27 artículos publicados sobre el sistema nervioso, el sistema excretor, el cáncer, las vitaminas, la localización de bacterias en tejidos vivos y, como he comentado, microscopía de fluorescencia. Según lo que he podido leer, en algunos estudios médicos del presente siglo, todavía se citan de vez en cuando sus publicaciones, sobre todo las que tratan del sistema nervioso y de la microscopía de fluorescencia. Continuando con la historia, August Heert siguió investigando, a su manera, como veremos más adelante, pero a partir de 1940, no volvió a publicar ningún trabajo. Tras la caída de Francia en el verano de ese año, los alemanes se centraron particularmente en la germanización de la región de Alsacia, región histórica que habían perdido tras la Primera Guerra Mundial. Al año siguiente, el 23 de noviembre de 1941, se inauguró la Universidad del Reich en Estrasburgo, capital de la región de Alsacia. Dentro de la plana docente de la Facultad de Medicina, August Heert fue nombrado director del Instituto de Anatomía. En la ceremonia de inauguración de la universidad, Heert conoció a Paul Franz Siebers, director de la llamada Anne Nerve, o también conocida como Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, organización que en términos simples se creó para probar científicamente las teorías sobre la ideología racial nacionalsocialista. Siebers ya había oído hablar sobre la carrera de Heert, por lo que el día de la inauguración acordaron una cooperación para un futuro proyecto de investigación. Solo tres meses después, el 9 de febrero de 1942, Heert presentó una propuesta de investigación específica a Siebers. En el planteamiento del problema, Heert comentó lo siguiente, Hay disponibles extensas colecciones de cráneos de casi todas las razas y pueblos, pero solo de los judíos hay tan pocos cráneos disponibles para la ciencia que su procesamiento no permite resultados confiables. La guerra en el este ahora nos ofrece la oportunidad de remediar la escasez. En consecuencia, tanto Heert como Siebers, así como Sigmund Rasha, médico en el campo de concentración de Dachau y colaborador de Josef Mengele en Auschwitz, así como con la coordinación de Adolf Eichmann, planearon la realización de una especie de colección de anatomía judía. Aquí discúlpenme si no puedo emplear un término más preciso, pero es difícil tratar de darle una definición concreta a esto que querían hacer. Sin embargo, esto no impidió que Heert pudiera realizar otro tipo de experimentos, ya que cerca de Estrasburgo se encontraba el campo de concentración de Struthof-Natzweiler, lugar que Heert visitaba regularmente para seleccionar a unas cuantas personas y llevárselas a la Facultad de Medicina de la Universidad para luego experimentar con ellas. En ese sentido, se puede afirmar que desde el principio, el Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad del Reich se convertiría en un centro de experimentos inhumanos que se planificaron y llevaron a cabo aquí, en el marco de una universidad. Cuando las tropas francesas entraron en el sótano del instituto, había 86 cadáveres, 29 de ellos eran mujeres. No obstante, el análisis forense de la Comisión Médica certificó la presencia de unos 166 fragmentos pertenecientes a, por lo menos, otras 64 personas, aunque estos fueron parte de la experimentación ajena a la colección de Heert. La colección en sí eran esos 86 cadáveres, todos ellos pertenecientes a judíos. Y es que August Heert pretendía crear una colección de cuerpos de judíos para las generaciones futuras, para cuando estos ya hubieran sido exterminados por completo. Bajo esa idea, y en un escrito fechado en febrero de 1942, Heert solicitó a la Nenerve cráneos de comisarios soviéticos judíos. Con el habitual lenguaje burocrático, escribió lo siguiente. Asunto. Recepción de cráneos de comisarios judeo-bolcheviques para fines científicos en la Universidad del Reich de Estrasburgo. Y justifica la petición explicando que disponemos de una amplia colección de cráneos de casi todas las razas y pueblos. Sin embargo, de la judía solo tenemos unos pocos ejemplares. La guerra en el frente del este nos proporciona una ocasión para superar esta deficiencia. Ahora tenemos la oportunidad de obtener este material científico. Los cráneos de comisarios judeo-bolcheviques que representan el prototipo del espécimen subhumano repulsivo pero característico. Y tenemos la oportunidad de obtener evidencias tangibles y científicas de ello. Asimismo, Heert solicitó fondos para construir un nuevo microscopio con el que hacer observaciones en vivo. El escrito llevaba dos notas adjuntas. En la primera, cuya original se ha perdido, detallaba la nueva técnica microscópica derivada de la que había desarrollado en sus investigaciones antes de la guerra. En la segunda nota, que se conserva su original, daba instrucciones detalladas a la Wehrmacht de entregar vivos a todos los comisarios capturados a la policía militar. A ellos, a su vez, se les deben dar directivas especiales para el cuidado de los prisioneros hasta que llegue un delegado especial. Este delegado especial, que se encargará de asegurar el material, tiene como función tomar una serie de fotografías, medidas antropológicas y además, tiene que determinar en lo posible los antecedentes, fecha de nacimiento y otros datos personales del recluso. Tras la posterior muerte inducida del judío, cuya cabeza no debe ser dañada, el delegado separará la cabeza del cuerpo y la enviará a su lugar de destino en una lata herméticamente cerrada y sellada fabricada especialmente para este fin y llena de un líquido conservante. Hace un momento, les dije que en su proyecto de investigación, Hirt comentó en el planteamiento del problema la escasez de cráneos judíos para estudios científicos, pero todavía no les he contado del todo el fin del mismo. El sueño de Hirt era desarrollar una nueva disciplina, la anatomía de las razas. Para ello, quería reunir en un museo muestras de la especie humana y subhumana, aquí estoy empleando sus términos, y que bajo el contexto de una guerra total le ofrecía la oportunidad de conseguirlo. Hirt propone y la Anenerbe, Sievers y Himmler con la ayuda de Russia y la organización de Eichmann disponen. El fantasma de la ciencia se convierte en una cruel realidad. Además de las instrucciones para conseguir los cráneos de los comisarios y en coordinación con Russia y Eichmann, Hirt organizó el traslado de prisioneros judíos desde otros campos hasta el de Strutkov-Natsvaila, donde fueron asesinados con cianuro y en la cámara de gas por el jefe del campo Josef Kramer, completando así los 86 cadáveres de la colección anatómica de Hirt. Kramer, que fue capturado por los aliados, contó cómo fue la ejecución de los prisioneros ordenada por Hirt. A principios de 1943, recibo los 80 internos destinados a ser suprimidos con la ayuda del gas que me había enviado Hirt. Comencé por llevar a la cámara de gas un primer grupo de unas 15 mujeres. Les dije que debían pasar por la cámara de desinfección y les oculté que iban a ser asfixiadas. Ayudado por algunos SS, las hice desnudarse y entrar en la cámara de gas. Cuando cerraba la puerta, comenzaron a gritar. Encendí la luz del interior de la cámara con un conmutador externo y observé lo que ocurría en el interior. Medio minuto y después se derrumbaron. Tras ello, los cuerpos se conservaban en Estrasburgo hasta que Hirt procedía a separar la cabeza y obtener el cráneo. Siempre ordenaba destruir lo que quedaba de los cadáveres. Por cierto, algunos de estos cadáveres serían utilizados, sin saberlo los estudiantes en las prácticas de disección de anatomía cuando los estudios de medicina se reanudaron después de la guerra. Unas semanas antes de que las tropas francesas entraran a Estrasburgo, Hirt logró huir. Poco antes, su mujer y su hijo de 15 años habían muerto en un bombardeo aliado. Meses después, se entregó al alcalde de Schönenbach cerca de Friburgo en Alemania, pero el 2 de junio de 1945 volvió a desaparecer. Por un lado, hubo personas que aseguraban que se suicidó y otros, en cambio, creían que se esfumó entre los miles de refugiados que entonces recorrían Europa. Como tenía doble nacionalidad, alemana y suiza, en este último país estuvo en busca y captura hasta el año 59. Sin embargo, Hirt se había suicidado el 2 de junio de 1945, a los 47 años, en Schluchzi, Baden-Württemberg, en la Selva Negra, pero no se conoció hasta muchos años después. Su muerte finalmente se confirmó a mediados de la década de 1960, cuando el servicio secreto israelí exhumó su cuerpo y un patólogo pudo identificar de manera concluyente los huesos. Pero como su muerte se desconocía, en la ciudad francesa de Metz, Auguste Hirt fue juzgado en rebeldía en 1953 y condenado a muerte. Los cargos en su contra procedían de tres hallazgos, el escrito con las dos notas adjuntas sobre las instrucciones para ejecutar comisarios soviéticos judíos, los 86 cadáveres encontrados en el sótano del Instituto de Anatomía y, en tercer lugar, 54 preparaciones histológicas encontradas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Estrasburgo. Sobre estas preparaciones encontradas, el profesor Christian Champy, uno de los mejores histólogos franceses de la época, realizó un informe que trastornó el mundo de la medicina, siendo incapaz de creer que algún médico pudiera cometer tales atrocidades. Se trata de 54 preparaciones que provienen de al menos 7 individuos. Las lesiones que se observan indican que son consecuencia de inyecciones en el testículo de sustancias tóxicas o irritantes. Por el estado de las lesiones, las inyecciones se hicieron entre 8 días y varias semanas antes de la muerte del sujeto. En el informe de Champy, se comenta que, en la hipótesis más favorable, es decir, suponiendo que las inyecciones se pusieron con anestesia, las lesiones producidas han tenido que ser muy dolorosas. El resto de los tejidos están en buen estado, lo que implica que la persona fue asesinada para tomar la muestra en el momento que se consideró oportuno. Dos de los testículos provienen de dos jóvenes de entre 13 y 15 años. Nunca se ha conseguido averiguar la finalidad de estos experimentos. Durante muchos años, las víctimas de la colección de Heard habían sido desconocidas. Fue recién en el año 2003 que Hans-Joachim Lang, profesor de la Universidad de Turingia, consiguió identificar a todas las víctimas. Los nombres y la información biográfica de las víctimas se publicaron en el libro Los nombres de los números. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.